¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí con otro video más. Hoy me encuentro aquí en el Swammy. Vamos a hacer un pequeño recorrido para ver cómo está el ambiente. Este es el Swammy de LACC, el College. Este es el parqueo. Aquí es donde nosotros con mi esposa veníamos a vender todas las cosas que ella encontraba en las tiendas a bajo precio. Y las cosas que yo encontraba en las calles. Como ustedes saben, chachareando. La cosa que la gente tira a las calles buenas, solo les daba el mantenimiento y las traía aquí al Swammy a vender. Por aquí quiero mostrarles cómo está el ambiente y cómo está el movimiento de la gente y las ventas. Como siempre aquí en el Swammy se pueden encontrar cosas seminuevas, nuevas. y como ustedes saben usadas por eso la gente viene aquí a dar una vuelta, rebuscarse para ver que es lo que pueden necesitar porque también aquí en el Swami venden muchas herramientas para la construcción, para la jardinería, entonces por eso que la gente viene a estos tipos de lugares aquí a La Pulga por aquí me acompaña mi hijo y mi esposa está por ahí tratando de comprar algo porque también nosotros venimos a contribuir con las aquí con la gente que vende algo que nos llame la atención también tratamos de comprarlo barato, barato que tal, como le va como están las ventas pues fíjate que ha estado calmado con la situación ahorita que estamos pues si está calmado, se ha bajado mucho la economía está mala y se supone que por el tiempo de la de la navidad la gente le gusta pasear y comprar más ¿verdad? si también, pero como ahora el tiempo cambió si verdad pero ahí va despacio ¿verdad? si, si todavía falta parte de la tarde aún es temprano oh, si, si el día de mañana también domingo vienen a vender ¿verdad? si, también sábado y domingo sábado y domingo ¿verdad? muy bien un gusto cuídese gracias vean qué bonito este mueble con sus ruedas por ser muy pesado es una buena alternativa para poderlo mover de manera original y creo que ahí trae llave también se puede abrir es como un cofre para meter muchas cosas por aquí ya tienen los arbolitos navideños vean qué bonito ese arbolito con lucecitas qué bonito ahí tienen otro pequeño yo creo que estos son de diferentes precios y por aquí tienen toda clase de luces navideñas para decorar lo que es el árbol vean muchas luces y ahí tienen más arbolitos en ese puesto vean qué bonito solo es de preguntar cuánto cuesta aquí dice que el precio es de 5 me imagino que por las luces ya tienen cajas para los árboles ahí tienen más vean qué bonito el reloj este antiguo con su cadena cada vez que llega a una hora creo que se activa esta parte de aquí abajo y empieza a emitir algún sonido mira esta corona está bonita esta es una corona decorativa valga la redundancia navideña está bonita mira el distrito guau qué precio tiene allá dice 5 dólares todo lo que sea en la tienda 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 los generadores pequeños para preparar cositas este no este o este o este eso es lindo sí las camisas para la jardinería camisas a 5 por 23 dólares 6 años muy bien alta La Cámara de la Cámara Más información www.mesin.com Aquí pueden encontrar de todo en este puesto Este es el puesto de un amigo Roy Por allá está vendiendo, allá al final Voy a ir por acá Para que puedan apreciar mejor Aquí tiene todo tipo De venta, tiene ropa, tiene zapatos Y por aquí ustedes pueden ver Que tiene Muchas cosas nuevas Que vienen en los palos Por este lado Él tiene ropa en estos puestos de acá Allá al final Y aquí Este es uno de los puestos Más populares aquí de Suami Porque aquí el amigo Roy Tiene variado y tiene muchas cosas Nuevas En caja Y tiene también Cosas de segunda mano Aquí se pueden encontrar los zapatos De segunda mano Zapatos usados Zapatos baratos Otro puesto de Roy ¡Viva el perezo! ¿Dónde está el toy bear? ¡Gracias! ¡Vamos a calar! ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas? Estas son las nuevas que han salido Son las pressure washer Máquina de presión Usa con agua para Lavar Aquí se pueden también encontrar Generadores Extenciones eléctricas De 100, 200 pies ¡Aquí está en picol, ¿está en picol? ¡Vamos a escoger el piso! ¡Aquí está en picol, ¿está en picol? hay por ese lado todia, dolares? 2 dolares, oigan 3 dolares, excelente, neta la mano, hay cosas nuevas por ahí, se ven zapatos nuevos, hay ropa nueva en esta cajita, vean casetinos, zapatos, siendo aquí es un jugo de espinacas, le puse espinacas y le vamos a colocar aquí el nopal, el nopal lo va a colocar así, en esta forma, y le vas a colocar ahora un poco de piña, pero cuando usted se come la piña, que le hace la cáscara, le echa la basura, aquí lo vas a usar así, mira, con toda la cáscara, no necesitas pelar absolutamente nada, vas a decir, vas a decir para que le vas a colocar la cáscara, sabías que en la cáscara vas a encontrar toda la fibra natural? y 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